Y resolver lo relativo a la elección de concejales en los ayuntamientos y autoridades de los pueblos y comunidades indígenas. Si no incluimos este tema, el trabajo legislativo puede quedar incompleto y se abren lagunas que originan riesgos de ingobernabilidad en nuestras comunidades indígenas. El planteamiento central de estas reservas es que no quede indefinido ante quién se realiza el desahogo jurisdiccional de los procesos electorales en las comunidades indígenas. Reconocemos como un avance en el artículo 26 de la minuta, en los numerales 3 y 4, la incorporación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es un avance que se legisle en apego a lo establecido en el artículo segundo de nuestra Constitución y a los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano. Pero es mejor que terminemos el trabajo y no seamos omisos. Así, en el artículo 26 propongo que en las entidades federativas se integren los organismos y autoridades jurisdiccionales de justicia indígena electoral para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y en el artículo 105 planteamos que se precise, que quede reservado a las entidades federativas el nombramiento de dichas autoridades. Compañeras y compañeros diputados, les solicito su voto a favor de estas precisiones, que permitirán dar debido y sobre todo cumplimiento integral y cabal al artículo segundo de la Constitución en materia de derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y al mismo tiempo se garantiza el cumplimiento de los tratados internacionales y se evita el riesgo de interpretaciones ajenas al momento que se ejerce el derecho de las comunidades indígenas al elegir a sus autoridades. Por el bien de nuestras comunidades indígenas esperamos contar con la aprobación de ustedes. Y para terminar aprovecho para expresar nuestra solidaridad a los maestros y maestras de México y sobre todo nuestro reconocimiento y felicitación más sincera. Muchas gracias.